Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar de las lluvias actuales las cuales ocurren en algunos países según muestra esta imagen satelital se puede apreciar un sistema frontal el cual está produciendo lluvias sobre territorio de eeuu podemos apreciarlo ahí en la zona del sureste y también se extiende hasta parte del este esta nubosidad llega también hasta parte de la zona del territorio de méxico en el área del norte parte también del oriente según está mostrando esta imagen satelital se puede apreciar nubosidad sobre ese territorio se muestra algo de nubosidad también bastante débil sobre la zona de cuba donde pudiera presentarse allí un cielo nublado y no se descarta la ocurrencia de precipitaciones se puede ver también nubosidad en el área de haití la zona de la república dominicana donde pudiera mostrarse un cielo nublado el mismo panorama para la zona de jamaica y también la zona occidental del territorio de puerto rico para los países de centroamérica se puede ver nubosidad en la zona sur del territorio de guatemala también la zona del norte algo de nubosidad en el área del sur del territorio de lice pudiera presentar ahí un cielo nublado en algunos puntos también se muestra nubosidad sobre el territorio de honduras este modelo muestra nubosidad o esta imagen satelital también la zona de nicaragua se muestra un cielo más despejado pero también con nubosidad en la costa del pacífico especialmente en la zona del suroeste del territorio salvadoreño se muestra nubosidad sobre el área de nicaragua extendiéndose hasta costa rica y también se muestran quizás lluvias importantes sobre la frontera del territorio de colombia y la zona de panamá se muestran lluvias importantes en la zona central y parte también del área del norte del territorio de colombia se muestran lluvias importantes en la zona del sur del territorio de venezuela también nubosidad sobre el área de ecuador para la zona del territorio de las islas del caribe quizás más adelante algunos remanentes pudieran producir lluvias locales sobre las islas del caribe pero en sentido general las lluvias sobre la zona del caribe estarían un poco más escasas sin descartar la ocurrencia de chubascos locales en cualquiera de las islas en sentido general esta imagen satelital muestra lluvias sobre la zona del este sureste también parte del sur del territorio de eeuu se muestra lluvias también o bastante nubosidad debo decir sobre la zona del territorio de méxico en el área del norte y también llegando hacia la zona del noreste y parte del este de ese territorio para los países de centroamérica en sentido general lo que se muestra es nubosidad sin tampoco descartar la ocurrencia de precipitaciones locales en cualquiera de los países mientras que para los países de suramérica se muestran lluvias importantes sobre colombia y la zona sur del territorio de venezuela también sobre el área de ecuador más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz el resto de la noche fe de feliz estuvo con ustedes